Yo tenía otros planes para mí Perdón si me encuentro en esta realidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no quiero buscar Pon si te hizo todo en tu cara Pon si una pita te llevaba a ver Venga ese gobernador y alcalde para arriba Nos tuvimos un tiempo y sin más te esperando Y quise mi vida me prometo Que vamos a volver Si no te hablas conmigo y cuando Ahora soy mundo del cuerpo Si me oye que le digas que me amas y me desentendos Si no te hablas conmigo y cuando Mi mundo terminará Si te hablas conmigo y que existo Que a nadie nace la vida Si te relojas a decir que sí Vas a volver junto a mí Será brindar por mi corazón Será brindar por mi corazón ¡Todo lo mismo, Sandra! ¡Todo lo mismo! Me comí por las rosas que no recibiste Con su aire mostró sensibilidad De lunes a lunes me estaba extrañando Si no te abrazo 24 horas, mi mundo termina Si prefieras el nivel que existo, le darás la vida Si se me abraza de ti que sí, lo sabes, tú y de mí Será mi sangre, mi corazón ¡O quiero la sangre!